¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Crees que van a ceder el poder voluntariamente? Si saben que más del 90% de los venezolanos los queremos fuera del poder, ¿crees que van a ser elecciones limpias donde van a salir derrotados? Tenemos que poner los pies en la tierra. Este régimen nos ha declarado la guerra a los venezolanos. Han entregado a Venezuela a sus cómplices para avanzar en un programa de dominación que tiene en la mira a los demás países de la región. Son criminales de lesa humanidad que utilizan el sufrimiento de los venezolanos como un arma de control social y de negociación en sus falsos diálogos. Por eso, nuestro propósito no es una elección, es la liberación de Venezuela. ¿En qué consiste esta nueva gran estafa? Como destruyeron la economía y les han cerrado las fuentes de financiamiento criminal, necesitan desesperadamente que le quiten las sanciones. Para eso necesitan esconder la crisis humanitaria y dar una imagen de normalización hacia el mundo. Además, necesitan desmoralizar a los venezolanos, que aceptemos que lo que queda es esta jaula en la que han convertido a Venezuela. Es decir, o te resignas a la jaula o te vas. Para avanzar en este sentido están haciendo tres cosas. La primera, una supuesta apertura económica, que no es más que una transacción entre mafias. Rematar lo que queda de Venezuela y sus empresas a precio de gallina flaca a los que entren en esta dinámica de extorsión y corrupción. Yo te pregunto, ¿quién se beneficia si quitan las sanciones? ¿El productor decente? ¿El consumidor? ¿O tú? ¿O los que están haciendo negocios con la tiranía? En segundo lugar, unas nuevas farsas electorales. Porque no hay nada que legitime más a la tiranía, que dé una imagen de normalización y apaciguamiento, que una farsa electoral. Pero te pregunto, ¿estos son elecciones o son asignaciones? Quienes están negociando con la tiranía, supuestas condiciones mínimas, lo que están es buscando asignaciones mínimas para ellos. ¿De qué sirven cinco, siete gobernadores? ¿Uno o dos rectores? Si igualito el TSJ, la FAN o el COKI les pasa por encima. Una elección de verdad es aquella que tiene condiciones indispensables para que tu voto elija. Y por supuesto, en tercer lugar, las farsas de diálogo. Una y otra vez ofreciendo migajas, pero en el fondo no están dispuestos a ceder nada que implique poder. Todo esto lo que busca es que tú te rindas. Y una persona puede decidir rendirse. Pero quien le pida al pueblo que se rinda no es un líder, es un cómplice de la tiranía. Para entender lo que pasa en Venezuela y cómo salimos realmente de esto, hay que comprender cómo se resuelve un secuestro. Un secuestrador solo negocia cuando se siente rodeado, cuando sabe que no tiene escapatoria. Sin fuerza coercitiva, sin amenaza real, jamás va a soltar a los rehenes. Y muchísimo menos si quienes negocian son también rehenes. Venezuela está secuestrada por Nicolás Maduro y por su régimen. Y hay que rodearlos. La construcción de este cerco puede lograrse con la consolidación de la coalición de las democracias fuertes de América y de Europa. Y junto con nosotros construir esa fuerza coercitiva. Un secuestrador solo negocia cuando su situación empeora cada día. Y en este sentido, las sanciones, las objeciones a su financiamiento y a su tranquilidad son instrumentos efectivos. Pero al rehen hay que mantenerlo con vida, incluso en pie de lucha. Por eso, toda la operación de defensa de los derechos humanos de los venezolanos, de protección y de iniciativas de ayuda humanitaria son indispensables. Finalmente, para que el criminal ceda, suelte a las víctimas y vaya a la solución final, hay que darle incentivos. Aquel que actúe y colabore de manera decisiva en la solución final es el único que puede aspirar a una concesión. Eso sí, a cambio de una acción contundente y definitiva. El propósito de una verdadera negociación es uno solo, la salida del régimen y la liberación de Venezuela. No es que hagan una jaula más grande a cambio de alpiste para los negociadores. Por eso, los venezolanos no vamos a aceptar que en nombre nuestro acuerdan una solución satisfactoria para ellos que no lo sea para la gente. No tiene ningún sentido pragmático sentarse en una negociación para la liberación de Venezuela si antes no se obliga al régimen a poner sobre la mesa su pliego de peticiones para entregar pacíficamente el poder y a cometer una serie de acciones concretas que demuestren esa voluntad. Entre estas y como mínimo, la liberación incondicional de todos los presos y perseguidos políticos, civiles y militares, la distribución de la ayuda humanitaria sin control ni condicionamiento alguno por parte del régimen y la expulsión inmediata de todos los agentes cubanos a lo largo de la cadena de mando del sistema de tortura y represión. Esto, por supuesto, no lo van a hacer voluntariamente. Hay que obligarlos. Y para eso es el cerco. Mientras tanto, quien se siente a negociar con el régimen lo que está dándole más tiempo a Maduro y agonía a los venezolanos. Yo te convoco a avanzar por la ruta dura y la correcta, a luchar, a no caer en trampas, a no resignarte a jaulas más grandes y cómodas. Aquí nadie quiere jaula. Lo que Venezuela quiere es reventar la jaula.